Fuegos artificiales. Muchas gracias. Hola amigos, ¿en qué puedo servirles? Ah, buscamos luces de bengala. ¿Y tiene de los que se llaman chifladores? Claro. Y también tengo velitas. De acuerdo, empecemos con 18 genios, 24 granadas con detonador de gel y una caja de dragones. No tengo T100, ¿quieren de 44 a mitad de precio? Los de 44 no sirven, mejor 6 paquetes de demonios con mechas con retraso. Pálvora o fosfato de aluminio. ¿Con quiénes cree que está hablando? Hay una cosa más, planeamos un evento para un amigo. ¿Tiene algo que lo haga de verdad especial? Depende de cuánto quieran pagar. Papá se puede preocupar por eso. Muchachos, con ustedes el temible Comodo 3000. Claro que sí, esto lo hará volver. No sé qué están tramando, pero ya deberían saber que no me verán la cara. Pero, ¿qué es esto? Parece una mecha. ¿Qué están planeando exactamente? Planeamos recuperarte. Queremos a nuestro hermano como era antes. Siempre te gustó el fuego. Las explosiones. Eso es un gran intento, pero eso fue hace mucho. ¿En serio? ¿Y hasta dónde llega? Bueno, supongo que puedes averiguarlo pasando bajo la cerca y siguiendo la mecha. O puedes averiguarlo estilo Francis. Sabemos que harás lo correcto. Chicos, ya les dije que todo es diferente. Tengo esposa, responsabilidades. Ya no soy un piromaníaco de 16 años que... Ah, interesante. ¿Algo te parece familiar, o tú? Solo sigue hacia esas montañas. Hacia atrás está la muerte segura. ¡Hazleluya! ¡Hazleluya! Ah, sí, hacia acá está la muerte segura. Ahora, me pregunto qué será eso. Yo te diré qué es. Es Francis mostrándonos el camino de vuelta. Yo te dije que nos salvaría. ¡Sí, claro! Esto supera el desfile del 98. No sé. El carro alegó y guardió una semana. ¿Cómo sabremos cuál es el Comodo 3000? ¡Esperemos que fuera ese! ¿Les dijeron cuándo recuperaremos la vista? La caja decía dos días. Creo que valió la pena. ¿Qué, gente? ¡Ah! 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 ¡Gracias!